¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi perro tiene problemas para masticar. ¿Por qué? Te preguntas. Hoy hablaremos de él. Si tu perro deja de comer o muestra cambios en su apetito y hábitos alimentarios, debes intentar descubrir qué está causando su comportamiento. Tal vez tu perro simplemente está aburrido de comer las mismas croquetas durante bastante tiempo o podría estar sufriendo problemas digestivos, problemas de dientes y encías u otras enfermedades. Primero, hablemos de los problemas de dientes y encías. Los problemas de dientes y encías son bastantes comunes, especialmente en perros mayores y razas caninas pequeñas. Las encías inflamadas, los dientes flojos y otros problemas que afectan la boca y la estructura asociadas pueden hacer que los perros no puedan masticar, comer lentamente o no coman en absoluto. El perro puede dejar caer la comida con frecuencia mientras come o masticar solo un lado de la boca. Si tu perro tiene un mal aliento inusual, acumulación de placa y sarro en los dientes y encías inflamadas y sangrantes, es posible que tenga una enfermedad periodontal. Revisa la boca de tu perro. Si notas que tu perro tiene problemas para masticar, revisa su boca para detectar cualquier signo que indique la presencia de un problema, como hinchazón o inflamación de las estructuras de la boca, incluida las encías, dientes fracturados o faltantes, encías sangrantes y otras anomalías. Independientemente de si tu mascota tiene un problema bucal o no, se debe realizar un control regular de su boca. Estas son oportunidades para detectar signos de problemas dentales tempranos que deben comunicarse a tu veterinario. Tercero, síntomas de dolor de muelas y boca en perros. El dolor de dientes en los perros puede desarrollarse por varias razones. Encías inflamadas o hinchadas, un diente roto e infectado, caries y acumulación de placa y sarro son solo algunas de las causas más comunes. El dolor de dientes puede ser culpable de los problemas para masticar de tu perro. Si notas los siguientes síntomas. Babeo inusual. El babeo normalmente ocurre cuando los perros mastican golosinas o juguetes, pero cuando hay dolor de muelas, el babeo se vuelve más frecuente de lo habitual. En algunos casos, la saliva puede estar teñida de sangre. Cuando esto sucede, debes llevar al perro al veterinario inmediatamente, porque el problema de fondo puede ser más grave y complicado. Mal aliento. El mal aliento, halitosis, se diferencia significativamente del llamado aliento de perro. Cuidado, la halitosis es más fuerte, más maloliente y no desaparece ni siquiera cuando le cepillas los dientes a tu perro. Pierda el apetito. Es posible que un perro con dolor de muelas no coma tanto como suele hacerlo porque le duele masticar. Puedes notar que tu perro comienza a comer y deja de comer repentinamente. Es posible que se queje o que se le caiga la comida mientras come. Masticar de un lado de la boca. Un perro con dolor de muelas intentará masticar del lado de la boca que no le duele. Si la comida toca repentinamente el lado doloroso, es posible que la deje caer repentinamente. Timidez repentina. Fíjate en esto. Si a tu perro le encanta que lo acarices, pero de repente se aleja de ti cuando empiezas a acariciar en la cabeza, es posible que el dolor de muela se esté provocando que se comporte de esa manera. A medida que los perros crecen, se vuelven más propensos a sufrir problemas relacionados con la edad. Una de ellas son las afecciones dentales que provocan que tengan dientes y encías más sensibles. Esto puede hacer que masticar alimentos duros y secos sea más difícil e incluso incómodo para ellos. 4. Miocitis del músculo masticatorio. La miocitis de los músculos masticatorios también puede ser una posible razón del problema para masticar en los perros. Es un trastorno inmunológico que se característica por la incapacidad del sistema inmunológico del perro para reconocer su propio tejido muscular atacándolo. Los músculos masticatorios participan en la masticación. Los perros afectados sufren un dolor insoportable al abrir la boca. No pueden comer, masticar ni usar la boca para jugar con sus juguetes. 5. Calidad de los alimentos para mascotas. También la renuncia de tu perro a comer y masticar su comida también puede deberse a una comida para mascotas de mala calidad. La calidad de las croquetas comienza a disminuir unas semanas después de abrir la bolsa de comida para mascotas. Comprar croquetas en bolsas más pequeñas o transferir la comida para mascotas a un recipiente hermético puede ayudar a preservar la calidad. Su calidad sobre todo. A veces tu perro simplemente está aburrido de su comida o simplemente no le gusta nada. Intente introducir un nuevo tipo de alimento para mascotas o volver al anterior si recientemente cambiaste a un nuevo tipo o marca. Así que date cuenta. Es como siempre un placer informarte. Entonces ya estás al tanto de por qué puede tener problemas para masticar. Cuídate y cuida tu mascota sobre todo. Si no te has suscrito al canal, hazlo ya mismo. Comenta y comparte y hasta muy pronto.